David Celeste David Celeste David Celeste David Celeste David Celeste Hola, buenos días y muchísimas gracias por estar aquí es que acabo de cargarme la mascarilla y entonces eso me ha perturbado un poco perdonad estos primeros segundos de desconcierto pero ya conseguiré la manera de que me den otra mascarilla en fin muy contento de que estemos hoy aquí en esta mesa titulada El Español de Canarias y voy a presentar a los invitados Ibrán Cabrera Cartaya autor de Tenerife nacido en 1980 premio internacional de poesía Luis Feria autor de libros como Arena Obsidiana Noche en Jardín Destruido está ahí a mi izquierda aquí tenemos a Andrea Abreu nacida en el Cote de los Vinos en el 95 escribe para el diario 20 Minutos Tentaciones o Quimera es autora del poemario Mujer sin Párpado y de la novela Panza de Burro y a mi derecha tenemos a Francisco Javier Pérez nacido en Caracas en 1959 ensayista, lexicógrafo académico secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española y autor de títulos como Relatos de los Últimos Días una presentación corta antes de entrar en materia seguro debo decirles que La Palma y un escritor palmero ostentan el récord de la conferencia más corta del mundo eso es una conferencia que duró entre un minuto y medio y dos minutos y fue Anelio Rodríguez Concepción a quien estamos esperando esta conferencia la conferencia más corta del mundo sucedió porque el presentador el moderador habló hora y media entonces cuando le tocó a Anelio solo habló dos minutos como persona educada que es y yo para preservar el récord de Anelio hoy no voy a hablar una hora y media sino que los protagonistas son ellos y Anelio por cierto que se incorporará en cualquier momento no le comenten esto que les he dicho su récord está a salvo bueno yo lo primero que les preguntaría y podemos empezar primero así luego ya vamos alternando y siéntanse por favor muy cómodos como si estuviésemos en una mesa con unos vinitos o con un té como prefieran lo primero que les preguntaría a ustedes como lectores ustedes sienten que hay un modelo estándar del español en la literatura que se escribe en nuestro idioma lo comento porque fíjense ustedes en el año 99 cuando aparece una antología de cuentos llamada Líneas Aéreas y algún crítico dijo bueno y uno de los elementos característicos que noto en esta antología es que se está imponiendo un español estándar yo no sé si era verdad o era mentira pero lo recuerdo han pasado muchos años y una pandemia desde ese momento pero quisiera que ustedes como lectores me expresaran esta primera opinión entonces venga comenzando por ti hola buenos días bueno yo no lo creo lo que creo es que el español quizás se está homogeneizando demasiado y y cada variedad de habla o cada comunidad pues está perdiendo un poco sus particularidades a la hora de hablar y a la hora de escribir también en Canarias con el por ejemplo la ascendencia del vosotros que sería impensable hace años entre los chicos jóvenes quizás el rasgo más diferencial nuestro es el uso de ustedes entonces eso afecta directamente a la literatura y no yo no creo en el español estándar ni en un español neutro ni ni esa manía de decir que los que mejor hablan son los más conservadores de la lengua al contrario a mí me gustan las diferencias por eso me parece milagrosa la novela de Andrea me gusta mucho en ese sentido porque rescata muchas formas de hablar muchos modismos muchos usos lingüísticos que a mí me resultan muy muy familiares y muy ricos por usar por ejemplo esa variedad popular que siempre es mucho más rica tiene mucho más que aportar que digamos el habla culta que es mucho más plana mucho más homogénea por ejemplo a mí me gustan mucho los novelistas peruanos y me aprecio de detectarlos enseguida por determinados modos de hablar o los argentinos y los uruguayos entonces yo dentro de como decía Borges de que todos podamos entendernos y leernos compartiendo el español pues defendamos guagua o defendamos o sea yo sería incapaz de poner un poema autobús porque sería casi acuchillarme a mí mismo lingüísticamente entonces tenemos que defender eso tanto en las relaciones personales hablando como en la literatura en los libros Hola buenos días creo que este es un tema especialmente complejo para mí principalmente por la novela que acabo de sacar que tiene una apuesta oral muy clara voy a hablar como una persona canaria media normal no como lingüista porque no lo soy soy periodista por lo tanto tengo muchas deficiencias en ese sentido pero desde la intuición y desde mi condición de mujer canaria voy a decir las cosas que yo pienso creo que sí hay hay básicamente dos vertientes para mí una de ellas la considero más reaccionaria y tiende al español estándar perdónenme el término reaccionario pero para mí las ideas políticas se reflejan a través de la forma en el lenguaje por lo que creo que sí que es una tendencia más reaccionaria y luego por otro lado creo que desde finales del siglo XX la teoría crítica feminista los movimientos anticoloniales y feminismo decoloniales han hecho que planteemos el concepto de centralidad de colonialidad desde otras vertientes y creo que por ejemplo mi generación la que ha nacido en los 90, 80 y que está viviendo prácticamente en los 2000 se está dando cuenta de que la riqueza está en la variedad local del habla hago referencia a autoras como por ejemplo Fernanda Melchor en México o Brenda Navarro que también es mexicana y está viviendo aquí en la península que tienen tan integrado tan normalizado el hecho de experimentar con la oralidad que me hacen pensar que por qué allí eso está tan normalizado y aquí en Canarias me llueven palos por el simple hecho de experimentar con una cosa tan normal como el hecho del oral del oral de mi barrio en concreto que es Los Piquetes en Nicolos Vinos en Tenerife el hecho de que la gente me critique tanto y me diga que por qué escribo mal me hace pensar hasta qué punto hemos avanzado en ese sentido yo pienso que por ejemplo lo hablaba antes con ellos que ya empezamos el debate hace rato que por ejemplo en Venezuela eso está mucho más integrado en general en Latinoamérica y mi forma de ver es que pienso que es una realidad innegable que vivimos en una colonia eso es histórico y es una verdad y tenemos pensamiento cultural de personas colonizadas entonces desde que somos pequeños escuchamos continuamente palabras alienantes que nos hacen pensar que debemos avergonzarnos de nuestra forma de hablar y si sentimos vergüenza a la hora de hablar a la hora de escribir ya es otro nivel y creo que nos cerramos muchas puertas en la experimentación de lo formal de lo lingüístico en la escritura en Canarias por esa vergüenza histórica en lo relativo al Canario y si en un proceso estoy en esta vida es en el de desaprender la vergüenza histórica para con la variante del español en Canarias y lo hago a través de la escritura esa es mi forma de hacerlo y creo que lo hago también en el habla coloquial pero me interesa eso en la escritura porque creo que hay un campo de experimentación enorme que ya han utilizado autores como Víctor Ramírez Ángel Sánchez Pancho Guerra aunque no se le suele considerar del registro oculto y me interesa esa línea y creo que tiene mucho que ver con mi pensamiento feminista de la misma manera que me deconstruyo las relaciones interpersonales el amor romántico me puedo deconstruir el lenguaje colonizado digamos bueno y luego tenemos a Francisco y ha llegado Anelio Anelio que te refresco la pregunta primero va a responder Francisco y luego pero tú no estabas cuando la hice pregunté si como lectores ustedes sienten que existe un español estándar un español global y bueno a partir de allí ya seguimos la conversación así que cuenta tú Francisco Javier y luego que hable Anelio buenos días a todos bueno en primer lugar obviamente no existe español estándar ni español general son construcciones teóricas que inventamos los lexicógrafos yo soy lexicógrafo para entendernos un poco pero eso no existe sería negar lo que es es la esencia de la lengua española que es no ser general ni estándar una lengua llena de enormes variedades riquísima por su variedad lo que hace el español una lengua potente hoy en día son sus diferencias no sus similitudes eso no quiere decir que no podamos entendernos y gracias a esos elementos comunes vamos a siempre entendernos desde el río Bravo hasta la Patagonia ¿verdad? pero en América y por supuesto desde digamos Barcelona hasta Manila pero lo que esa riqueza negar esa riqueza es una una imprecisión desde el punto de vista teórico en primer lugar y por otra parte una una gran tontería ¿verdad? porque no hace falta sino aterrizar en en el aeropuerto de de la Palma o en cualquier ciudad de América o llegar de América a España o a Malabo o a Manila como decía y vamos a tener o a Nueva York es decir Nueva York es una una capital ya hispánica a Nueva York para darnos cuenta de que ahí hay un español vivo haciéndose gracias a eso que nos une que es una sintaxis no una entonación que siempre como sabemos son rasgos muy diferenciadores pero sí a una sintaxis a una gramática digámoslo en otros términos común pero el léxico es lo más cambiante lo más rico lo más identificador entonces como decía Iván y a mí me ha sorprendido también porque lo he escuchado ya en esta oportunidad en Canarias decir que están hablando de vosotros y todo este tema eso sería un disparate yo soy académico yo soy académico venezolano soy miembro correspondiente de la Academia Española yo en la RAE digo usted todo el tiempo y uso mis palabras venezolanas si no saben qué significa yo las explico como yo también no tengo por qué saber todas las palabras que se usan en España y también pregunto y eso no es ningún problema ni para los académicos españoles ni para los académicos hispanohamericanos es decir porque también quizá todo esto exija que desmitifiquemos lo que es la RAE que tenemos todos hemos construido una RAE ficticia así como construimos el español general y la RAE no es tan RAE como creemos ¿verdad? y más bien está empeñada en recoger la riqueza de nuestro español Anelio si buenos días buenas tardes perdonen antes de nada perdonen el retraso yo vivo en Santa Cruz de la Palma y salí hace una hora de casa pero me pillaron ustedes saben los que son de aquí me pillaron tres camiones en diferentes momentos del trayecto y se me fue todo al traste pero lo peor no es eso sino que luego he tardado más tiempo en aparcar en encontrar un aparcamiento bueno perdonen dicho esto vamos a ver yo estudié filología hispánica y empecé a estudiarla en el año 82 yo no soy soy ya un señor talludito con canas pero les aseguro que yo nací en el 63 y en el caso mío particular y en el de amigos que conozco son escritores no solo narradores sino también poetas nunca tuvimos el mínimo reparo en retorcer la lengua el uso lingüístico hasta el punto de meter no solo desde el punto de vista lexicológico palabras propias de Canarias sino también desde el punto de vista sintáctico darle giros relacionados con el dialecto canario nunca nosotros yo pertenezco a la generación esa de la transición yo era un muchachito un niño cuando Franco murió entonces nosotros nunca nos hemos comido el coco con ese tipo de cuestiones eso por un lado y mi primer libro de narrativa y mi primer libro de poema están llenos de elementos vamos a decir canarios que mucha gente puede considerar espurio pero yo nunca tuve ningún problema por eso y si a alguien le ha molestado pues yo no sé es que ya no es un problema mío es problema del que se molesta o sea que cuando me sentaba y me siento a escribir pues no me planteo si estoy conculcando alguna norma sagrada sino me dejo llevar por los personajes si estamos hablando de narrativa o simplemente por el tono literario del relato en el que estoy metido es decir me dejo llevar por las exigencias y las circunstancias propias de la historia que estoy contando si se requiere forzar vamos a decirlo entre comillas el uso lingüístico y hacerlo muy muy canario pues se hace que no pues no se hace bien yo no sé si repíteme la pregunta este es un solajero este es un solajero donde estamos nosotros si que la todavía canario me llamaba por teléfono hablamos por teléfono y me decía apunto unas palabras canarias que no están en el diccionario y una era solajero que es esto yo el suelo llamarlo porque él es académico y le digo mira me he dado cuenta que en el diccionario de la real academia no está esta palabra y debería estar porque la usamos mucha gente por ejemplo solajero pero no solo eso argolla lo de hacer una argolla ¿no? o sea no solo del dialecto canario sino también en cualquier lugar de España pero perdóname porque a lo mejor repíteme la pregunta no yo creo que por el momento por el momento ya has dado pie has dado pie porque nos estás contando Annelia nos está situando un poco también en el centro de este tema es que mi primer libro de narrativa que es un libro de cuentos que se llama La Habana y otros cuentos son 20 cuentos todos tienen la unidad estilística viene porque todos están narrados en primera persona diferentes personajes que van contando algo que les ha pasado o su vida o lo que sea ¿no? y cada uno como canario que es habla según el uso del dialecto canario y en la presentación de mi libro la presentación la hizo don Ramón Trujillo catedrático vive todavía catedrático de lengua española en la Universidad de La Laguna había sido profesor mío yo prácticamente había terminado la carrera y le pedí que me presentara el libro porque teníamos muy buena relación y él aceptó y tal y resulta que la presentación se dedicó a darme cogotazo porque decía que abusaba de los dialectalismos a mí me entró por esta oreja de aquí y me salió por la otra él estaba sentado aquí y yo lo hacía así con respeto reverencial que le debía porque es un gran tipo lo quiero mucho a don Ramón Trujillo pero a mí todas esas cosas en particular me criticó delante del público y yo decía si iba a saber esto no le pido que me presente el libro a este hombre viene aquí a chafarme pero yo creo que causó el efecto contrario eso que mucha más gente dirá ahora me voy a comprar el libro y me lo voy a leer eso me está pasando eso me está pasando a mí mira bueno Andrea y ahora ahora les dan una preguntita ahí vamos Andrea Iván y luego ustedes dos tú dijiste algo interesante no dice bueno la que me está cayendo encima porque me dicen que no sé escribir sin embargo me consta y aquí con Francisco Javier pues él ha asomado el tema me consta que el tema no es tan institucional es decir no es que la RAE de este momento esté diciendo ojo eso está mal eso no se dice es la impresión que tenemos pero que es lo que yo he notado que es a nivel de calle es a nivel cotidiano ¿no? y que hay como a nivel popular hay como el concepto de si se habla un español este es y todo lo que se sale de allí es el desvío ¿no? y entonces te cuento rápidamente durante una época que yo daba clases tenía alumnos de toda España y algunos alumnos latinoamericanos y no sé qué tema salió y un chico maravilloso majísimo de Madrid ciudad de la que adoro me dijo ay sí es que eso de los acentos me parece precioso es una lástima porque es que nosotros en Madrid no tenemos acento bueno la carcajada maravillosa de todos porque había chicos como digo de todas partes él tenía esa conciencia de esa centralidad un chico normal y corriente entonces me da la impresión y a ver qué experiencias has tenido tú con tu libro de que a lo mejor no es que te han llamado de la Real Academia decirte por favor pecadora sino que ha sido una reacción la reacción que ha sido más bien de otro tipo en otras instancias bueno te quería avisar de que tiene que ser que te sobra el dinero porque se te está cayendo vale vale no importa no importa no importa ah pues sí pero 20 euritos nada más luego nos invitas a una copita venga venga es que los moderadores yo creo que les dan una mordidita por ahí de entrada de entrada para hacer preguntas en cómo tomamos nota tomamos nota cuéntame yo quiero ser moderador cuéntame tu relación esto me parece interesante porque lo estuve justo pensando esta mañana creo que sí a nivel de calle he recibido críticas sobre todo perdón por la profesión pero no sobre todo maestras de primaria han venido a decirme que determinadas cosas son incorrectas que eran las mismas maestras que en mi momento me corregían me llamaban niña bruta porque hablaba de una determinada manera y gritaba mucho pero sin embargo creo que lo dije ya antes pero lo vuelvo a repetir si hay un complejo histórico para con el español en Canarias y eso es independiente de si es una persona que ha tenido una vida de obrero 100% o si ha tenido 5 carreras yo creo que eso está tan integrado dentro de nuestra forma de pensar que por eso muchas personas incluso dentro del contexto académico tienden a eliminar esa característica tan propia de Canarias que es pronunciar las heces finales que nosotros por lo general las aspiramos o el bostorcismo este de vosotros no sé qué vais a no sé dónde yo creo que he recibido críticas de ambas partes por supuesto nadie de la Real Academia me ha llamado y me ha dicho nada en concreto porque creo que sí al final la función de un diccionario es registrar la realidad lingüística no es imponerla pero sin embargo sí hay personas que se sienten fuertemente insultadas por el hecho de que yo ponga me voy para la playa cuando en realidad simplemente es una experimentación con la cuestión oral yo creo que ya lo dije antes está tan integrado en Latinoamérica que por qué aquí da tanta vergüenza y da tanto rechazo creo que para mí hay una cuestión importante en Canarias que al final a pesar de que a Anelio le salga de forma automática creo que sí que hay una cuestión política que debemos analizar que es que por lo general estamos muy poco acostumbradas a vernos representadas en la ficción y cuando nos vemos representadas somos tremendamente exigentes y tremendamente avergonzadas por lo que cuando aparece algo que representa una parte de Canarias o un intento de representar Canarias en general que eso sería muy complejo somos muy exigentes muy críticas y tendemos a dudar antes que confiar entonces yo me pregunto pregunto a mis compañeros ¿por qué ustedes creen que hay esa exigencia tan fuerte para con los escritores que escriben desde lo canario y desde Canarias? me gustaría saber qué es lo que ocurre yo creo que bueno Iván como escritor canario sí voy a recoger un poco de lo que han dicho mis otros tres compañeros todo me parece muy interesante estoy de acuerdo con Andrea porque yo creo que yo como Anelio también estudié filología y tuve la suerte de tener a don Ramón Trujillo como profesor en sus últimos años antes de ser catedrático emérito y gracias a él yo me desacomplejé bastante con mi forma de hablar y de escribir y como dice Francisco creo que la gente por lo común sobrevalora el papel de la RAE la RAE no es la dueña de la lengua ni la policía de la lengua creo que simplemente la RAE tiene una función de aconsejarnos sobre determinados usos y la RAE muchas veces se equivoca o cambia normas ortográficas y gramaticales que a mí me parecen un verdadero desastre estaba pensando llevo pensando desde hace días desde que me propusieron esta mesa en un verso de Vallejo que a mí me gusta mucho y me parece muy rico y muy cierto que dice lo genial viene del pueblo y va hacia él o sea la lengua es de nosotros de los que usamos la lengua y la lengua es un elemento vivo no es un elemento inamovible no es un tótem no es una estatua a la que hay que adorar si no todavía estaríamos no diríamos ojo sino diríamos oculum como en latín ¿no? entonces la lengua funciona equivocándonos mediante los errores es que la lengua se enriquece se cambia la puntuación se cambia la ortografía por lo menos eso es lo que yo estudié en historia de la lengua y es verdad lo que dice Andrea yo también sería un hablador o un escritor acomplejado creo si no hubiera pasado por filología para decir hablo perfectamente mi canario es muy rico y es muy correcto y es tan canario decir gofio decir bifo como decir amable o decir consistente ¿no? entonces si es verdad que yo noto y siempre he notado por lo común en la gente común que no está dedicada o que no trabaja como profesor de lengua o que no escribe que piensa o sea existe un complejo muy fuerte la palabra yo creo que es complejo un complejo histórico muy fuerte que a lo mejor viene de 1492 cuando se da la expulsión de los judíos cuando Nebrija saca la primera gramática del español y todavía la gente piensa que la lingüística debe ser prescriptiva y no la lingüística ya desde el siglo XIX es descriptiva describe las variedades y los modos de lengua y todos son válidos y todos son hermosos a mí por ejemplo me encanta como hablan los colombianos un colombiano que habla bien me parece una maravilla entonces es como el tema de ayer no hay centro el centro está en todas partes y además no es el centro estándar de la península de Madrid para arriba al contrario el centro había que buscarlo en la variedad meridional que es la nuestra la atlántica la de América aunque solo sea por una cuestión cuantitativa bueno Anelio luego cierras tú Francisco Javier Anelio ahí como escritor canario ya asomaste un poquito lo que ha sido la relación con tu lengua completanos algo más a partir de lo que han dicho tus compañeros y ya Francisco Javier luego lo cierra bueno vamos a ver hago públicamente una defensa de la libertad a manifestarnos como cada uno crea conveniente de acuerdo a las necesidades del artefacto literario que estamos montando o sea si ese artefacto te pide esto dáselo sin ningún problema si no te lo pide no se lo dé eso por un lado pero esto que acabo de decir implica otra cosa al mismo tiempo y es que igual que defiendo esa libertad a mí también me da un poco repeluz me arripio por usar un canarismo me arripio cuando veo que se puede forzar esa misma circunstancia porque hay veces estás leyendo un cuento y a lo mejor estoy en una descripción de algo en un párrafo y veo que a lo mejor como que no viene muy a cuento ciertos recursos y digo bueno aquí nos hemos pasado entonces yo creo que lo que hay que hacer es intentar buscar una naturalidad expresiva y seguir una lógica la lógica del sentido común digamos creativa y que el propio texto sea el que como algo que va fluyendo te va marcando el camino sin forzar por un lado y sin reprimirte por el otro hay que buscar es un equilibrio a veces sale muy bien y a veces sale una cosa que no que no y yo siempre recuerdo cuando era niño había un anuncio de dorada la cerveza en la televisión que salía un señor y decía voy a apartar un poco el micrófono porque no quiero llenarlo con la saliva decía dorada cerveza ccc y yo era un niño decía nos reíamos los chicos cerveza ccc entonces hay que buscar la manera que no suene tan forzado dorada cerveza ccc bueno pues eso vamos a trasladarlo al componente creativo de la de la literatura hay que buscar ese efecto y que sea el propio texto el que bueno tú por supuesto tú eres como el campesino que está agrando el terreno tú harás lo que tú quieres pero que la propia tierra te vaya marcando también bueno aquí vamos a aflojar un poquito hay que darle más fuerte básicamente eso y que en cuanto a lo del complejo efectivamente hay mucho complejo por ahí con el tema del lenguaje pero es que el complejo es general hay mucho complejo en general y eso tiene que ver con que Canarias ha sido una región es ultra periférica desde el punto de vista administrativo y geográfico pero también es una región ultra deprimida en La Palma en los digo La Palma pero digo toda Canarias los niveles de analfabetismo han sido brutales hasta el otro día yo estoy en esa generación de la que le hablo que ya empezó a haber una alfabetización en serio de la población canaria a partir de los años 60 y ese analfabetismo hace que muchos de nuestros antepasados inmediatos no tan lejanos tuvieran tanto cuidado al hablar nosotros y hemos heredado un poco de eso porque desde pequeño oímos hablar a nuestros padres a nuestros abuelos entonces ellos el canario como ustedes bien saben nunca va a pecho descubierto ni aquí estoy yo ¿qué pasa? bueno Manolo Vieira el humorista lo ha caricaturizado muy bien Manolito deja eso coño cuando dice que el peninsular manda a un niño que se esté quieto y el canario dice Manolito es eso hombre afloja ya afloja ya eso es porque lo hemos mamado también en nuestra experiencia lingüística en casa doméstica hemos oído a nuestro abuelo decir afloja ya siéntate ahí ya coño y no decimos coño sino coño siéntate ya bueno eso a lo mejor no implica que yo tenga complejo por esa manera tan digamos amable de expresarme o de buscar ese tono dulce comedido miedoso a lo mejor no por complejo sino porque desde chiquito estoy acostumbrado estoy rodeado de gente que habla así ¿no? pero es verdad que el complejo existe existe y basta con ver cuando ustedes van de viaje llegan a un sitio y ven gente de diferentes procedencias en un bar en Madrid por ejemplo pidiendo las cosas o tal no sé cuánto y llega el canario y el canario entra como si estuviera pidiendo perdón un bocadillo de jamón es un reparo en soltarte el pelo muy grande pero eso al mismo tiempo forma parte de nuestro encanto porque nosotros tenemos un déjame entrar increíble yo lo he percibido en la península y fuera de la península y en América también esa suavidad y esa manera de mirar pues no solo al hablar sino como miras a la persona crea en el que te está oyendo no sé de repente se siente cómodo contigo y a lo mejor me he extendido mucho ahora que hable Francisco esto que Anilio plantea es el exceso de cortesía lingüística de los que también sufrimos todos los hispanoamericanos y en Madrid para seguir un poco con esa esa imagen ocurre eso si pides algo por favor ya ya empiezas mal no hay que pedir nada por favor en Madrid hay que pedir todo directamente y sin rodeos y un venezolano como puede ser un canario o yo diría casi cualquier hispanoamericano llegamos a la cafetería y le decimos mire señor por favor usted sería tan amable si puede de servirme cuando tenga tiempo entonces claro el camarero te dice pues que quieres a ver o peor entonces claro es el exceso de cortesía que también nos caracteriza lingüísticamente y culturalmente no lo estoy diciendo esto como un defecto sino que hay un choque entre dos cortesías lingüísticas muy extremas cosa que en Canarias no ocurre eso aunque a lo mejor también te puedes encontrar un camarero maleducado que también pase o en Venezuela o en cualquier parte de Hispanoamérica entonces es también un elemento lingüístico a considerar en relación con todo lo que venimos hablando bueno que son muchos temas también como vemos yo quiero recordar que todo hispanohablante tiene un purista dentro es decir en su constitución de hispanohablante hay un purista que puede ser pequeño o puede ser grande y cuando es grande ocurre lo que dice Andrea niña tú no sabes escribir que el libro es ortográfico bueno yo soy el psicógrafo yo hago diccionario entre otras cosas y a nosotros que un un psicógrafo que hace es reflejar la lengua tal como es reflejar la ortografía misma es decir como se escriben las palabras en el caso mío de Venezuela que no tienen una ortografía fijada siempre entonces abren un diccionario nuestro y ven ayaca y ayaca una con doble l o con y o ven lechosa una con s con z y te dicen hay errores ortográficos porque también no entienden que es un diccionario y que debe justamente desplegar toda esa riqueza de opciones que están insisto documentadas en lengua escrita entonces si entendemos la idea del purismo que es una especie del siglo XIX o que en el siglo XIX fue su momento de eclosión que hizo pues mucho daño tanto a la lengua como a la literatura y que sigue viva de algunos niveles por supuesto mucho más dóciles que en el siglo XIX pero todavía sigue vivo quizá entendamos como la persona que nos corrige no tiene razón por no decir otra cosa y y que lo que cuenta es la autenticidad del que habla la 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 naturalidad con la que usamos nuestra lengua el orgullo de usar nuestra lengua pero no la lengua de la raga ni la lengua de Cervantes no no la lengua que cada uno de nosotros ha construido porque finalmente cada quien construye su lengua sobre una herencia lingüística que recibimos maravillosa y riquísima como en el caso del español tanto escrita como oral pero la vamos haciendo con quienes lo comentaba con Juan Carlos hace un instante cuando veníamos en el carro no en el coche en el carro este con cuántas personas en la vida podemos hablar con muy pocas claro los medios de comunicación nos hacen creer que hablamos con el mundo y cuando decimos algo es el mundo entero que nos oye mentira hablamos con muy pocas personas pero esas personas son las que construyen junto con uno mismo esa peculiar manera de hablar y bueno y una última cosita nada más que me parece y lo digo en términos muy enternecedores para mí yo soy hijo de canario soy venezolano pero hijo de canario que es una condición muy común como ustedes saben en Venezuela y la familia de mi papá es original del hierro y en el hierro ustedes me corrigen está la idea de que los que los herreños son los que mejor español hablan en las islas y todo aquello y a mí algunos coreos lingüistas aquí me han dicho es que esas heces tuyas son del hierro y yo no he escuchado nunca a nadie del hierro hablando verdad porque mi papá no nació en el hierro sino en Tenerife pero bueno entonces eso me gusta que me digan que yo tengo las heces herreñas que no sé dónde sale eso no sé dónde sale eso pero y entonces a lo que voy yo siempre he pensado que la espina de canarias y canarias como cultura misma es América no es que está más cerca de América no es que esto es un territorio americano y el día que los canarios entiendan eso y que miren para México para Cuba para todos nuestros países de allá y no para Madrid ese día creo que las cosas van a empezar a cambiar y no estoy hablando de independencia no es un tema político en ese sentido es cultural lo que quiero decir ese día ustedes serán más felices verdad claro es que es verdad como nos pasa nosotros en Hispanoamérica en Venezuela estos temas serían no se tratarían en Venezuela de ser un escritor que Juan Carlos mira Juan Carlos te equivocaste que pusiste eso tú eres tonto eso sonó es decir no es un tema todavía me parece muy enternecedor que estemos aquí en el Festival de Escritores Hispanoamericanos en Canarias hablando de estos temas porque hay unos puristas exacerbados que nos van diciendo que mal hablas y como escribes de esa manera tan torpe eso es todo bueno mira y para continuar unos minutos más quería recuperar dos cosas que dijeron estoy muy de acuerdo con lo último que acaba de decir y creo que en los últimos años me he dado cuenta de esa realidad y me siento mucho más tranquila y mucho más feliz mirando hacia Latinoamérica también en la literatura quería recuperar dos conceptos que se introdujeron así rápidamente que es el de sentido común y luego por otro lado lo de la extrema cortesía creo que Annelio hacía referencia que cuando él escribe se deja llevar por el sentido común pero yo creo que precisamente el sentido común se identifica con ese purista interno que tenemos por lo que muchas veces tenemos que tener cuidado con el sentido común porque suele ser bastante conservador y en la escritura pienso que tenemos que como intentar incluso ir en contra diciendo totalmente de eso el sentido común está muy por encima de tu ideología de tus convicciones el sentido común es sencillamente me refiero a esa sensatez al equilibrio en la búsqueda de la solución técnica cuando estás escribiendo y otra cosa son tus convicciones yo puedo ser independentista pero no quiero que mi texto si el personaje del que estoy hablando no es independentista yo no quiero que sea independentista por poner un ejemplo a mí me gusta hablar así pero si el personaje en cuestión no le gusta hablar así yo no puedo obligarlo a hablar como a mí me gusta hablar y si quiero hacerlo lo puedo hacer soy libre de hacerlo pero cuando hablo del sentido común me refiero quizá la palabra la expresión no sea la la correcta y perdona que te interrumpí pero por la alusión directa yo me refiero a otra cosa que es la lógica de la cuando cuando mi tío Kiko que era pintor él decía el cuadro tiene que estar envueltito bueno y yo decía pero que es envueltito porque tiene que haber una especie de coherencia en el conjunto en la suma de los detalles y la visión de lejos ¿no? ¿cómo están puestos cada plano? pues la escritura es igual tiene que quedar envueltito es decir tiene que haber una coherencia en todo ¿no? a eso es a lo que me refería con lo del sentido común muy bien bueno Andrea perdona perdona Andrea no sí por supuesto era más para meter un poco de cosilla porque yo sé perfectamente a lo que él se refería y es más como una especie de intuición de no meter cosas forzadas que no se entienden dentro del mecanismo de la escritura de la lectura ¿no? pero me pareció curioso el concepto de sentido común que barajamos porque después de estudiar un poco de sociología y tal me he dado cuenta de que en realidad se identifica con esa figura del purista interno ¿no? luego la cuestión de la cortesía que creo que es una característica que a mí me gusta muchísimo de la gente de aquí de Canarias y que yo misma tengo muy arraigada y que lo viví mucho cuando me fui a vivir a Madrid me pregunto hasta qué punto responde también a esa realidad histórica colonial ¿no? que compartimos porque creo que también a gente que habla francés criollo por ejemplo que se viene de la Guayana francesa y va a Francia le ocurre exactamente igual tiene que continuamente explicarse continuamente adaptarse y me pregunto hasta qué punto eso es una característica que nosotros tenemos porque somos así yo no creo que nada sea porque venga de la nada sino que tiene una explicación histórica y pienso que ese exceso de cortesía que ahora es una característica que nos reapropiamos y que tiene un valor precioso para mí tiene un origen evidente en la desigualdad histórica creo que es así corríjanme si me equivoco bueno Iván tú qué piensas de la cortesía además me interesó mucho algo que comentaste que tú como lector por ejemplo sentías un sabor en la literatura peruana ¿no? y buscas eso a la hora de escribir que la gente siente un sabor particular en lo que escribes o no es algo que esté en tu pensamiento cuando te sientas a escribir un libro bueno yo no busco yo trato de sin traicionar digamos mi forma de hablar trato de escribir con las palabras más comunes que me parecen más comunes y más cercanas a todo el mundo lo que pasa que eso es muy difícil porque cada uno tiene digamos su ideolecto personal su forma de hablar Andrea puede ser una palabra que yo no conozco y viceversa y a mí estoy de acuerdo con lo que ha dicho Andrea lo que ha dicho Francisco y Anelio a mí por ejemplo también me gusta mucho ese exceso cortés del canario o el le de cortesía y estaba pensando claro en la psicología del hombre insular como dice Anelio toda esa forma de hablar que tenemos todos esos modismos todos esos usos verbales yo creo que tiene que ver como ha dicho Andrea ahora con una razón histórica colonial una tierra fragmentada distante digamos de lo que era el centro primero del imperio español Madrid y que ellos aún tienen como esa añoranza un poco al menos lingüísticamente de creerse el centro de nuestro idioma entonces eso afecta a que por ejemplo no usemos los imperativos jamás oirás un canario usando un imperativo verdad o que no usemos ningún tiempo futuro siempre usamos una perífrasis verbal voy a o a ver si o a la hora de pedir en una cafetería lo que ha dicho Anelio no decimos quiero sino me dejaría quería usamos ese pasado tan suave tan dulce que a mí me gusta mucho y al que yo al que yo no renuncio ni a la hora de hablar ni a la hora de escribir y Francisco cuéntame una cosa yo creo que es importante para él comentaba él decía que esta mesa sería imposible en un lugar como Venezuela por ejemplo por un tema de realidades geográficas históricas lingüísticas sé que has investigado por ejemplo el uso de la oralidad la incorporación de la oralidad en la literatura venezolana no sé si nos quieres dar unas pinceladitas un poco para que se vea pongo el ejemplo porque es el que tienes a mano pero para que se vea que es un proceso natural normal yo me sorprendí mucho porque empecé a comentarle a él algunos libros algunos títulos y él me dice no, no es que desde el 19 tengo cosas entonces no sé danos ahí unas unas pinceladitas antes de que Anelio también intervenga brevemente le he comentado a Juan Carlos que uno un libro próximo a punto ya de cuajar será o un estudio más que un libro un glosario de glosarios de obras literarias venezolanas porque hay una larga tradición desde el siglo XIX hasta hoy de escritores que han o editores también a veces no siempre son los escritores sino los editores que han sentido la necesidad de que al final del libro sea una novela o un libro de cuentos o un libro de poesía aparezca un glosario explicativo de muchas de las voces que ahí aparecen o que a pie de página se coloquen llamadas para explicar esas voces y esto que pudiera parecer una cosa sin sentido es un género lexicográfico que en Venezuela digamos si quisiéramos poner el primer ejemplo estaría en la silbra agricultura zona torre de Andrés Bello donde Andrés Bello empieza a mencionar una serie de frutos de nombres de plantas y de animales y el mismo el propio poeta explica eso significa tal cosa y da una explicación lexicográfica y de ahí saltamos quizás a finales del siglo XIX cuando la novela Peonía que es un libro fundamental para entender el origen del criollismo literario venezolano de un autor llamado Romero García él coloca un glosario al final y de ahí en adelante van a seguir todos va a seguir Romulo Gallegos en el glosario que aparece de Doña Bárbara que es muy rico y que se ha seguido editando en Memorias Madolán que a Tercera Parra también existe y seguimos hasta prácticamente hoy cuando importantes o no importantes en mi caso recojo todo como el lingüista no evalúa el valor literario del texto sino todo interesa y después la otra forma que quizás sea la que de la que estamos quizás hablando que no es esta otra tan formalizada como psicográficamente hablando es cuando se incorporan en la propia en el propio texto del libro en la propia narración esas voces esas expresiones esos modos definitorios de hablar de un de un lugar o de otro también en Venezuela de eso hay muchísimo y también por supuesto ha habido cuestionamientos y críticas no sé si recuerdas bueno a San Borgo Armendia se le criticó muchísimo incorporar voces que llamaban obscenas o groserías y un historiador en plan un poco de chanza allá en Venezuela Isaac Pardo también un escritor importante escribió un libro que se titulaba Esa palabra no se dice pero no era para cuestionar a San Borgo Armendia sino para decir somos tan tontos que seguimos criticándole en un texto donde se justifica el uso de esas voces que seamos comedidos y no coloquemos una cantidad de barbaridades y de groserías que se justificaban narrativamente hablando entonces a donde voy si ustedes son los que conocen la literatura canaria no yo yo estoy seguro porque lo he constatado en otras tradiciones literarias hispanoamericanas aparecen glosarios al final de la vorágine de José Tazo Rivera aparece al final de Martín Fierro hay un vocabulario también yo estoy seguro que en la literatura canaria ustedes encontrarán más de un glosario es decir este es un género que corre libre dentro de la psicografía la lengua y la literatura en lengua española y eso lo que hace es fortalecer fortalecer esas maneras de incorporar el léxico común y corriente al texto literario y no de divorciarlo o de entenderlo como una cosa anómala que debe ser extirpada de la narración de una obra cualquiera bueno y Anelio dinos tú algo yo brevemente debo decir que Anelio es uno de los mejores escritores en español que hay en este momento yo admiro profundamente soy fan de Anelio lo leo desde hace muchísimos años y uno de los elementos que más me gusta es la singularidad de tu español es de una autenticidad de una plasticidad y de una belleza que yo como lector desconociendo mucho de aquellos usos pues quedo precisamente encantado y cada vez que un personaje tuyo se alonga pues para mí es algo maravilloso que es un verbo que creo que haberlo leído por primera vez en tus libros entonces cuéntanos un poco cómo ha sido tu relación como escritor y como lector con esa tradición de literatura basada en la oralidad has leído a Carol Infante a Juan Rulfo has tenido una actitud particular como lector y como escritor frente a esa porque finalmente es una tendencia lo que ha hecho Andrea es vincularse con un hilo narrativo que también tiene la literatura que está muy bien bueno la palabra de Juan Carlos tiene que ver con el cariño tan grande que nos tenemos es cariño y admiración mutua porque bueno no vamos a entrar en ese juego Juan Carlos grandioso bueno lo que quiero decirles es que lo comentaba ayer aquí en un acto en el que participé que yo me soy de aquí me he criado en La Palma y aquí hay una gran tradición oral se cuida mucho todo lo que es contar oralmente historias que pueden ser pequeñas anécdotas o pueden ser incluso sagas familiares ¿no? y yo me crié en una fábrica de puros debajo de la casa de mi abuelo había una pequeña tabaquería que era de mi abuelo yo me crié ahí y claro estás escuchando a la gente el que viene de abajo de la calle real y llega está en un barrio alto empieza a contar lo que ha pasado toma un buche del porrón y empieza a contar tú no sabes lo que pasó con fulano tal 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 todo eso va conformando un pozo a esto vamos a añadir luego el pozo de las lecturas porque mi padre era un grandísimo lector como te decía yo no era de insomnio leía mucho tenía una biblioteca maravillosa y él tuvo el acierto de introducirme en el vasto infinito mundo de la literatura porque eso es importante el que los niños o los adolescentes sepan entrar por donde hay que entrar y una vez es como si tú le sabes abrir la puerta ya todo está a tu alcance ¿no? y tú esa doble suerte y y luego pues eso es inevitable que aparezca en la literatura en cuanto a lo de alongarse ya que ponía el ejemplo de alongarse mira nosotros somos muy portugueses y muy gallegos hay un componente de humor ese humor un poco la socarronería en el fondo es humor negro pasado por un pasapuré de de la amabilidad o de de la educación y de los complejos esa es la socarronería y eso es inevitable que aparezca también en las obras literarias de los canarios incluso de los que creen que están al margen de de la canariedad pero antes de acabar me gustaría decir una cosa en Canarias hay una academia canaria de la lengua que allí hay varios amigos míos profesores ex profesores míos que están haciendo una labor muy interesante y el año que viene si se celebra espero el festival deberían invitar a algunos de la academia canaria de la lengua porque ellos están haciendo un trabajo de campo fascinante me consta se recorren se patean los pueblos todos los municipios de Canarias toda la zona y han hecho mucho tipo de de trabajo y ellos podrían estar aquí una hora entera defendiendo lo que ha defendido Andrea lo que ha defendido Iván todo lo que ha dicho el maestro Francisco Javier y lo que he dicho yo ellos lo han trabajado desde una perspectiva académica con mucho respeto hacia la libertad a esa libertad de elección de las modalidades de expresión bueno y Andrea yo sé que han sido unos meses agobiantes respondiendo pero bueno hemos leído tus tus entrevistas esta mesa ha surgido un poco a partir de la aparición de tu novela y ciertas discusiones que se crearon yo sé que a lo mejor pues es cargarte los hombros a veces de responsabilidades que no a mí me han encantado las entrevistas que das fíjate tú que esa expresión la pones en entrevista pero no tan un sentido común una coherencia y una lucidez en una persona tan joven que creo que sabe muy bien hacia dónde dirige su trabajo pero por supuesto que no podemos dejar de celebrar que haya surgido una discusión social a partir de una novela en un momento en que pensamos que las novelas no sirven de nada pero entonces me gustaría y perdona porque sé que has hablado mucho de tu novela que nos hablaras un poquito de tu novela y nos dijeras algo sobre tu libro por supuesto yo creo que había una especie de tensión histórica que el hecho de yo sacar esa novela que no soy nadie en concreto nadie en especial simplemente el hecho de haberla sacado como que he planteado de nuevo el debate y creo que he tenido que ver con lo estábamos hablando antes con la manera en que los medios han planteado mi libro se han centrado en la cuestión del lenguaje y había ahí como un titular en el país de no me acuerdo exactamente pero algo así como la autora que no tiene miedo la autora canaria revelación que no tiene miedo a la RAE yo sinceramente tengo que reconocer que cuando estaba escribiendo no estaba pensando en la RAE en ningún momento a lo mejor en la academia canaria sí y eso es curioso porque creo que ha habido muchos intentos a lo largo de la historia canaria de ceñirse a la norma del canario oculto digamos al que regirse la academia pero creo que en realidad no está tan usada como debería esa norma y sin embargo yo lo que hice fue no ya transgredir la de la RAE la del español estándar digamos si eso es una ficción pero está ahí sino la del español en canarias o la variante del español en canarias el canario oculto porque me di cuenta de que en realidad muchas palabras de las de mi barrio que es normal porque son personas y no tienen tiempo de registrar todas las palabras que existen no estaban registradas en el diccionario canario y yo acudí ahí al principio cuando empecé a escribir la novela para más o menos encontrar una norma una regla por la que yo regirme pero me di cuenta de que en realidad muchísimas palabras que dice mi abuela sobre todo no estaban registradas entonces yo ahí me encontré con un problema y dije o voy a por todas o me ciño a la norma canaria de la lengua entonces ahí fue cuando yo introduje el elemento que la gente denomina escribir mal porque no solamente introduje la cuestión del léxico canario de esa sintaxis diferente de todo ese ritmito medio bachata que tenemos a la hora de hablar sino que también introduje toda la cuestión que nos atraviesa a nuestra generación que es la cuestión de la integración del spanglish también del descubrimiento de la internet de todo ese lenguaje messenger creo que la lengua muta y por supuesto todas esas cosas son innegables y yo creía que ahí había un pequeño vacío en la literatura como hablábamos antes esto es un álbum de fotografías la literatura y había una fotografía que no se había tomado por supuesto una autora que a mí me influenció muchísimo lo dijimos antes Rita Indiana con la novela Papi ella me hizo entender que si ella lo podía hacer siendo dominicana yo también lo podía hacer en Canarias y que era tan legítimo hablar de Canarias en los 60 en los 40 en los 50 como hablar de Canarias en los 2000 lo que pasa que creo que está ligado con una realidad digamos kinky y eso es una cuestión de base que tiene que ver con la desigualdad de clase con el elitismo y por lo general se considera que esas cosas no pueden aparecer en un libro pero pienso que tenemos que romper esa visión del libro como algo monolítico algo inaccesible al final todo cabe en un libro entonces por supuesto que eso también cabía pero a mí me costó muchísimo darme cuenta de esa realidad porque si es verdad que había visto representada toda esa verdad rural del ambiente canario a través de autores que me encantan como por ejemplo siempre lo menciono pero Víctor Ramírez para mí es mi referencia pero sin embargo toda esa realidad de esas familias que dejaron de dedicarse a lo rural exclusivo para acudir al ámbito de la construcción de los obreros de la parte sur de Tenerife como son mis padres por ejemplo sentía que no estaba representada y yo no me siento con el deber de representar a nadie que me lo han adosado a la espalda yo simplemente he hecho como una especie de juego de experimento a través de la escritura y quiero recordar que en realidad yo no estoy representando a nadie eso quiero decirlo porque muchas veces en los medios me acuñan ese término escritora canaria millenial no mira yo soy Andrea y yo estoy escribiendo y luego ya lo que digan de mí no es mi responsabilidad y no tengo que responder con la siguiente novela a esa expectativa a pesar de que por supuesto tengo mucha presión porque siento que ya me metieron en ese cajón yo tengo mucho interés por experimentar con el habla canaria pero cuando tengo que utilizar otras formas las uso y eso es riqueza y todas esas posibilidades me hacen entender que me gusta escribir si me tengo que cerrar solamente a lo que hice en Panza de Burro creo que no voy a seguir escribiendo y voy a volver a ser dependienta como era hace cinco meses ¿no? Muy bien muy bien bueno recuerdo con una oportunidad José Balsa me dijo que le había encantado cuando comenzó a ver que unos escritores jóvenes tenían ese vigor esa fuerza porque se había dado cuenta de que finalmente somos solamente pequeños eslabones ¿no? en el mundo de la literatura y que el futuro está allí y se dirige con gran poderío entonces yo de verdad que escucharte pues para mí tiene esa misma sensación de saber que la literatura está allí fuerte rompiendo diques y haciendo cosas ¿no? ha sido un verdadero placer y yo voy a terminar con una frase justamente muy oral que se usa en Venezuela y que a lo mejor se usa en muchos sitios mi mamá no parió Texas o sea estoy llevando demasiado sol y la he pasado muy bien pero de verdad que yo creo que ya es momento de que busquemos un poco de sombrita muchísimas gracias a todos ustedes gracias a ti y lean a sus autores que son muy muy buenos que bien se siente un carajo con el rumor de la misa el orgullo de las horas y cuando canta una iza y cuando toca un bebé lo ahora no no me Gracias por ver el video.